Artácher aceptó de inmediato, primero fue la novia rebelde de tenis. Es una producción muy bonita, quiero que miren el detalle, joven caballero. Queremos mezclar como moda, diversión y reverencia, un poco de rebeldía. Su yugo de rosa, su piel dorada, el equipo de gente estuvo pendiente de cada detalle. Mónica nos adelantó cómo será su vestido de matrimonio. Un vestido como muy suelto, las arandelas me encantan, como un poco lo español me parece súper bonito. Entonces tal vez esto tiene que ver con esa onda, no tiene que ser blanco, tampoco tiene que ser rosado. La ceremonia será doble, judía y católica, en México y Colombia. A diferencia de los famosos, Mónica solo tendrá una tuenda. A los millonarios y a la gente así súper excéntrica y súper famosa. La revista Gente dice que no tiene afán de casarse, es que tampoco lo soñaba. No es primordial en mi vida, el casarme en una iglesia o en un lugar sagrado o por el rito que sea, no me parece lo más importante del mundo, con todo el respeto de la gente que sí le parece. Si quieres saber más detalles de este enlace y de la vida de Mónica, los encontrarán en la revista Gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!